Se ha revelado que Google Chrome será más rápido en Windows, Linux y Mac OS gracias al nuevo caché Bad for Watt. Así es que, vámonos con ese intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias en el entorno de la informática. En esta ocasión, ya lo sabes, siempre le doy continuidad a los avances que están realizando los navegadores. Y mira, el día de hoy tocó una noticia acerca de Google. Se ha revelado prácticamente el día de hoy que Google habilitará la compatibilidad por defecto con la llamada caché Bad for Watt para Windows, Linux y también para Mac OS con la versión de Google Chrome 92. Y por tanto, será más rápido en algunas situaciones. Esto lo han descubierto los de Windows Later en un documento donde tal cual lo han revelado los de Mountain View. Este tipo de caché fue habilitada justamente el año pasado en Google Chrome, pero para Android y a grandes riesgos. Lo que permite es una carga instantánea de las webs a las que llegamos haciendo uso de los botones atrás y adelante del propio navegador. Técnicas similares de BF Cachet como resultados parecidos que se aplican en navegadores como por ejemplo son Edge, el Firefox y también el Safari. Así es que mira, un Chrome con memoria, así es el funcionamiento habitual en el navegador de Google en el escritorio. Es de olvidarse de las páginas que has visitado. Esto se aplica por ejemplo si estás leyendo cualquier artículo y luego sigues un enlace llegando a otra página. Esta será prácticamente limpiada de la memoria. Si vuelves atrás, Chrome volverá a cargar ese artículo. Lo mismo pasará si entonces avanzas y vuelves a la página que habías abierto tras esta y se tendrá que cargar nuevamente. Con la BF Cachet lo que hará Google Chrome es mantener la información de la web que has dejado atrás o adelante para que aparezcan instantáneamente si haces uso de los botones para avanzar o retroceder en la navegación. La idea es que la respuesta sea más rápida y por ende la experiencia del usuario sea más pero más satisfactoria. Así es que será un gran avance. La característica prácticamente estaría por llegar en la versión como dicho Google Chrome 92 estima que esta llegará en el mes de julio a principios aunque obviamente no vendrá activada por defecto. Seguramente tendremos que ahí realizar algunos pasos con los flags para activarla. Eso sí, para ahorrar recursos desde Google tal cual están explicando que las páginas de la Cachet se congelan y no ejecuten ningún JavaScript. Esto para aumentar así la velocidad y el rendimiento. El despliegue de estas características se producirá como dicho en la versión Chrome 92 habría que esperar un poco ahí. Se desplegará gradualmente y de forma experimental para testear cómo funciona sin quedar claro cuándo se habilitará para todos por defecto. Como he dicho habría que realizar algunos pasos para activarla con los flags. Según esto Windows Later los usuarios interesados podrían activarla manualmente la Cachet Back for Quad de este tal cual como he dicho desde algún menú específico. O si no desde los flags o activarlo con un código tal cual eso cuando se lance ya tal cual yo lo estaré realizando un video para que veamos si en efecto Google Chrome será más rápido en los diversos sistemas operativos. Y con la competencia tan grande que tiene hoy en día con Edge Chromium porque ya lo sabemos que le han dado demasiada continuidad Microsoft al navegador Edge Chromium y mira ya está teniendo un gran repunte. Así es que finalmente ahí tendríamos esta gran novedad. Chrome mantendrá la información de la web que has dejado atrás o adelante para que al volverla a ella cargue de manera totalmente instantánea. Así es que sería tal cual la descripción de manera totalmente rápida. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Y no te pierdas por nada de mundo el video de los domingos, las Windows Nukes porque hay interesantes noticias. Así es que ya lo sabes, los domingos tenemos una cita con la recopilación de lo mejor en cuanto a Windows 10. Ahora sí, finalmente me despido. Más tertutos fuera. ¡Pisado! ¡Suscríbete al canal!